¿Qué tal? ¿Cómo están? Te hagan ustedes que estén muy buenos días. El día de hoy, chicos, vamos a continuar con el desarrollo del tema Relaciones Métricas en el Triángulo Rectángulo. Bien, chicos, en las Relaciones Métricas en el Triángulo Rectángulo que vamos a estudiar el tema de hoy, vamos a estudiar aquellas relaciones que se van a establecer en todo triángulo. En este caso es en el Triángulo Rectángulo. Por ejemplo, vamos a identificar algunos elementos como es, por ejemplo, los catetos. En este Triángulo Rectángulo ABC, los catetos van a ser los lados del Triángulo para el Triángulo ABC. Los que están de color verde, chicos, ¿estás viendo ahí? Sería C, C y A son catetos. Estos son los catetos, chicos, ¿ya? A y C, los catetos. Y la hipotenusa, la hipotenusa es la longitud B, ¿ya? B es la hipotenusa. A y C, catetos, y B, la hipotenusa. El valor de M y N, el valor de M y N se conocen como proyección. Ya escriban ahí, M y N es proyección. ¿Cuántas proyecciones tiene ese triángulo? Dos proyecciones, ¿ya? Dos proyecciones. M viene a ser la proyección de quién? Del lado, sepan, ¿no? M es su proyección de C y N vendría a ser la proyección de A. Listo, chicos. Y la longitud H se conoce como altura del trapecio. La altura del trapecio es la longitud H, ¿ya? Esa es la longitud del trapecio. Listo. Muy bien. Ahora, en la primera propiedad, por ejemplo, que se cumple para los triángulos rectángulos es, por ejemplo, cálculo de un cateto. Ahora, para poder calcular la longitud de un cateto, vamos a multiplicar, ¿así dicen, no? El cuadrado, dicen, ¿no? El cuadrado es igual a la hipotenusa multiplicado por su proyección. A, la hipotenusa multiplicado por su proyección. ¿Quién es la proyección de C? N. Listo. A al cuadrado, la hipotenusa es B. La hipotenusa es la misma para ambos. Y su proyección es N. Ya, N. Ya, entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, chicos, ¿ya? Por la proyección, hipotenusa por la proyección. Muy bien. Ahora, vamos a calcular el valor de X. ¿Cómo vamos a calcular el valor de X? Bien, chicos, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Por ejemplo, para calcular el valor de X, primero vamos a multiplicar. ¿Ya, chicos? Vamos a multiplicar. La hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa, chicos? Ahí está. ¿Cuánto mide esto? Seis. No. Seis, profesor. No. No, la hipotenusa no es seis. ¿Ocho? La suma, pues, chicos, ¿ya? La suma. Ah, ya, ocho. ¿Ocho, profesor? La suma. Ocho, la suma, pues, ya. Dos más seis sería ocho. Dos. Ocho. La hipotenusa es ocho multiplicado por la proyección. Ya. La proyección viene a ser esta longitud, mira, de color rojito. Esto de aquí. El dos. Cerca del, en este caso, de X, ¿no? Esa es su proyección. El número dos, ¿ya? Así. Y luego tenemos, ocho por dos es dieciséis. Ya, dieciséis. Ocho por dos es dieciséis. Y después vamos a calcular su raíz cuadrada. La raíz cuadrada. O sea, tú sabes que cuando el valor de X es, está elevado al cuadrado, ese exponente pasa como raíz, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Que en Álgela te estuvimos explicando raíz cuadrada de dieciséis. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de dieciséis, chicos? Cuatro. Cuatro. El número cuatro, correcto. Ya, van a, a ver, tomen nota, chicos, por favor. Tengo un ejemplo número uno. El número cuatro, ¿no? Listo. Una nota del ejemplo. Me avisan, por favor, si terminaron. ¿Me avisan si terminaron, chicos? Sí, profesor, ya terminé. Ya terminaron, ¿no? ¿Pueden copiar? Sí, claro, tienen que copiar. ¿Cómo no van a copiar? Tienen que copiar los ejemplos. Todos los ejemplos se copian. Bien, chicos, ahora sí continuamos, ¿ya? Siguiente, número dos. Número dos. Ya, en la pregunta número dos dice, cálculo de la altura. Ya, en este caso, para poder calcular la altura, va a ser igual al producto de sus proyecciones. Quiere decir que vamos a multiplicar, vamos a multiplicar sus proyecciones. Ya, en este caso, la altura sería h, ¿cierto? H elevado al cuadrado, ya, ahí está, es igual a la multiplicación de sus proyecciones, que sería dos por ocho, ¿cierto? O ocho por dos, que también es lo mismo. ¿Cuánto es dos por ocho? Dieciséis, profesor. Dieciséis. ¿El repaso cuatro? Dieciséis, claro, el mismo número es, ¿no? Dieciséis. Y el valor de la altura es... Cuatro. Dieciséis, ¿cierto? La raíz cuadrada de dieciséis. Cuatro, raíz cuadrada de dieciséis. Cuatro, cuatro. Cuatro. A ver, yo les hago una pregunta a todos ustedes. Una pregunta. Este... Tú sabes que menos cuatro al cuadrado... ¿Cuánto es... ¿Cuánto es menos cuatro al cuadrado? ¿Cuánto es menos cuatro al cuadrado? Menos cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. Menos seis. Menos cuatro al cuadrado también es dieciséis, ¿cierto? Claro, porque es menos 4 por menos 4. Claro, y menos por menos más. También es 16. ¿Cierto? ¿Y por qué H no puede ser menos 4? Si también cumple. A ver, ¿quién me dice por qué entonces H no puede ser menos 4 si también cumple? ¿Por qué es más 16? A ver, miren, todos están calladitos, ¿no ves? ¿No es 16? Yo recuerdo que esa pregunta les hice mal en alguna ocasión. Porque H no puede ser menos 4 si también con menos 4 cumple. ¿No es por más? Ya, a ver chicos, miren. El valor de H no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque H, ¿qué cosa es del triángulo? Es una longitud. Longitud, profesor. Es longitud. Y si es longitud, entonces, ¿cómo es una longitud? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Y por qué no me han respondido así? Esa longitud que está de color azul que lo acabo de poner, esa longitud tiene que ser positiva, no puede ser negativa. Ya, en álgebra sí podemos considerar X menos 4, solo para álgebra, para geometría no. Porque en geometría nosotros calculamos longitud, calculamos área, ¿no? Más que todo. Entonces, por eso, tiene que ser una longitud positiva. Siguiente, número 3. Tercera propiedad. Producto de lados. Ya, dice, al multiplicar los catetos, la multiplicación de catetos es igual a la hipotenusa multiplicado por su respectiva altura. Altura. Es la multiplicación por la altura. Bien. Vamos a... Es aplicar en la pregunta número 3, por ejemplo. Vamos a aplicar en la pregunta número 3, ¿ya? Bien. En este caso, vamos a multiplicar el número... El número 3 por 4, de esta forma, mira. 3 multiplicado por 4 es igual... Igual a la hipotenusa sería 5 multiplicado por la altura que es X, ¿ya? Así. Y tendría 12, ¿cierto, chicos? Ahí. 12. Es igual a cuánto? A 5X, ¿cierto? Igual a 5X. Ya, el X pasa a dividir, por lo tanto, ¿cuánto es el valor de X? ¿Cuánto va en X, chicos? Sería 7. El 5 pasa a dividir, no, no es 7. Ah, ya, entonces... Sería 12 quintos, ¿cierto? 12 quintos. El 12 es el numerador, ¿ya? Y el 5 es el numerador, sería 12 quintos, ¿ya? 12 quintos es la respuesta. Ya, esa es la respuesta, ¿ya, chicos? Por eso ya se sale 2.4. Ya, listo. Claro, puede escribir como decimales o también como fracción. A ver, terminen, chicos, para continuar. A ver, ¿quién es una Noelia, por favor? El nombre del estudiante, chicos, ya les he dicho. ¿Quién se llama Noelia? Profe, ¿puedo ir al baño? Sí, apellido y nombre completo de la estudiante que está para ingresar. Ya, bueno, ya no queda. Ingresen, nombre y apellido completo. Los profesores no podemos estar adivinando, chicos, ya les he dicho. O será alguien nuevo, profesor. No, pero si fuera alguien nuevo, tiene que colocar nombre, más aún si es alumno nuevo, nombre y apellido completo. Profesor, ya termina de copiar. Yo también, profesor. Algunos ingresan con, a veces, los datos del papá y la mamá. Este día pasó en otro salón, ya. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar, ya. Listo, siguiente ejemplo, yo creo que acá... Ya, el teorema de Pitágoras es un teorema que ya muchos de ustedes conocen, que hemos utilizado, este, incluso, lo hemos visto en el curso de geometría y trigonometría, ¿cierto? Hemos utilizado el, hemos empleado el teorema de Pitágoras. Muy bien. A ver. Ya, aquí se va a cumplir que X al cuadrado, X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto sería 3 al cuadrado? 3 al cuadrado, ¿cuánto es igual? 9, 9, 9, profesor. ¿Cierto? 9 más 16. Más 16. 9 más 16. Y 9 más 16. 25. 5, muy bien. Y su raíz cuadrada. 5. El número 5, muy bien. 25 y su raíz cuadrada es el número 5, corre. Listo. Eso es todo. Ahora sí vamos a empezar con el desarrollo de la aplicación, ¿ya? El ejercicio número 4 está fácil. Y todos también están fáciles. Todos están fáciles, chicos. Ustedes son inteligentes. Profesor, ¿va a haber turno tarde? Sí, sí. A ver, chicos, miren. Vamos a empezar con el grupo 1. A ver, por favor, levanten sus manos. Si no, este... A ver, chicos, grupo 1. Este grupo 1 va a ser Macy, me acaba de decir, ¿ya? A pregunta 1. A un alumno de grupo 1. Profesor, yo voy a hacer turno tarde. Ya. A ver, Macy, Macy. Sí, profesor. Profesor, yo puedo hacer la 1 de extensión en el torno tarde. A ver, Macy. Ya. Sí, profesor. A ver, este... La longitud X... Que es este... Lo elevamos al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado es igual a la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa, Macy? Sí. Sí. Es la suma, pues, ¿ya? 9. 9, ¿cierto? 9. 9 multiplicado por... Por 4, ¿cierto? Sí, profesor. 9 por 4. Ya. ¿Cuánto es esa multiplicación? El producto. 36. 36. 36, muy bien. 36. ¿Cuánto es su raíz cuadrada del número 36? Ahora vamos a extraer la raíz cuadrada, ¿ya? Sí. Profe, ahí es 5. ¿No sería 5 por 4? No, pero el X, ¿al qué lado está? ¿Al 9 o al 4? ¿A dónde está más cerca del X? ¿A dónde está más cerca del X? Quizá que sea... 4. Claro, tiene que ser el 4, no puede ser 5. Porque para que sea 5... A ver, para explicarle eso, compañero. Para que sea 5, X tiene que estar a la izquierda. ¿El X está a la izquierda o está a la derecha? Yo les pregunto, ¿a izquierda o a la derecha? A la derecha. A la derecha. Profesor. Profesora. Profesor, ¿yo puedo hacer la top? Ya, un ratito, ¿ya? Profesor, a mí no me sale 9. 9 es la suma de los dos, ¿ya? No, profesor, mi copia está diferente. A mí me sale H. Un ratito, un ratito. Sí, a mí también me sale H, profe. Mi copia está diferente. Un ratito, chicos, un ratito. Mi copia también. Profesor, tenemos que, profesor, tenemos que borrar el laté. Un ratito, ¿ya? Ya se ha colgado la máquina. No sé qué tiene, ¿claro Movistar? No, no es el tema, no es acá el internet. No es la, es la, el programa que se ha, se ha cerrado. Eso no tiene que ver con el internet. Hay un programa que se llama Editor de Ecuaciones. Con ese editor es lo que. Profesor, ¿quién, quién es ese alumno que se llama Noel? A ver, en la ficha que se la, se les ha enviado está correcto. Es X, 5 y 4. No entiendo por qué me están diciendo. Pero, profe, no aparece el 9. El 9 es la suma de los dos, pues sí. ¿Cuánto es 5 más 4? 9. ¿Y por qué no aparece el 9? 9. Profesor, ahí hay, ahí hay un H. Ya, pero está bien, pero hay un H. El 9 se pone. Póntenos, profesor. El 9 se pone. El 9, ustedes tienen que ponerlo, pues chicos. Yo les estoy diciendo, ¿cuánto es la suma de 5 más 4? Es 9, por eso que es 9. Es 9. Y ustedes me dicen que no hay 9. No tiene que haber 9 porque recién estamos calculando. Porque se suma. Claro, tienen que sumar, les estoy diciendo. Ya, ahorita vamos a, ahorita vamos a, ahorita vamos a poner la pantalla, ya. Es la suma. Profesor, a la 2 me sale 25. Profesor, a la 2 me sale 5. No, 5 no sale. Ya, a ver, vamos a continuar, ya. Listo, ahora sí. Entonces, les estaba diciendo lo siguiente. Que la suma de 5 más 4 es 9. Ya, les estaba explicando a ustedes que lo que se tiene que hacer es multiplicar por su proyección. Yo les he dicho, mira, por ejemplo, X está a la derecha. Si X está a la derecha, se tiene que multiplicar por 4, no por 5. ¿Por qué? Que no está a la izquierda. ¿Cierto? Entonces, hay que acordarse, por favor, por qué número es a multiplicar. O sea, X al cuadrado es igual, la hipotenusa es 9, la suma de las dos longitudes, multiplicado por 4. Por 4 sería. Ya, y 9 por 4 sería 36. 36. 36. Y luego se extrae la raíz cuadrada de 36. Lo que me está diciendo. 6. 6. El número 6. 6. Muy bien, Maisy, gracias. La raíz cuadrada de 36 sería el número 6. 6. Ya, así es. Esa es la respuesta, chicos. Ya ya saben que tienen que sumar, por eso que aparece el 9. Te digo, qué raro, ¿por qué me están preguntando así? La raíz cuadrada de 36 sería el número 6. ¿Y la respuesta sería 6, profesor? Claro, la respuesta es 6. Profesor, ¿puedo hacer la 4? Pregunta 4, ¿no? Sí. No, profesor, yo le dije que primero que iba a hacer la pregunta 4. Ya, la 2 es Luana Robles, ¿no? La 2 me sale 20. Ya, la pregunta 3, León, ¿ya? ¿Eh, Michelle? Ya, profesor. Ya, listo. A ver, Luana Robles. Vamos a sumar primero, ya para ya la hipotenusa. 9 más 16. 25. Claro, eso se va a sumar. 9 más 16 es 25. Primero sumamos. Ahora vamos a calcular. X al cuadrado es igual a la hipotenusa que mide 25. 25. 25 por 16. 25 por 16. Así es. 25 por 16. Sería 400. Ya. Y van a extraer la... Hay otra forma de calcular. Bueno, si gustan lo pueden hacer así. O si no, también multiplican, ¿no? También. 400. 400. Y su raíz cuadrada es... Es 20. 20. Muy bien. A ver, chicos, ¿se entendió? La raíz cuadrada de 400 es el número 20. 20. La raíz cuadrada de 400... Profesor, una pregunta. Dime, dime. ¿De dónde salió el 9 por 4? Y eso sería el resultado, profesor. El 9 es la suma de 5 más 4. Ah, ya. Claro, esa es la suma de 5 más 4. Es 9. Ah, ya. Y se multiplicó por 4 porque la... Se multiplicó por 4. Así es. Listo. Ahí el valor de X es... 20. 20 sería la respuesta. Listo. Y ahí colocamos entonces... 20. A ver, termine para continuar. Profesor, ¿puedo poner la 4? Profesor, ¿entonces tenemos que cambiar los números que estaban ahí? Tienen que sumar. Tienen que sumar. Ah, ya. Pero escuchen, no se va a sumar en todo, ¿ya? Profesor, ¿puede poner la 1? Solamente van a sumar... ¿En qué caso van a sumar? Cuando resuelvan por el caso 1. El caso 1 es cuando ustedes van a calcular el cateto, nada más. Cuando van a calcular el cateto, ahí van a sumar. Pero cuando ustedes van a calcular la altura, ahí ya no se suma. ¿Ya? Eso es lo que ustedes quiero que sepan diferenciar. Entre cateto y altura. Profesor, ¿puedo poner la 4 de ejemplo? Pero ahorita estamos en... Están copiando tus compañeros. ¿No ha terminado de copiar? No, profesor, me saltó. A ver, terminen de una vez, chico, por favor. ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Qué? 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 me dicen chicos por favor yo ya terminé ya a ver chicos por ejemplo en la pregunta número 3 por ejemplo en la pregunta 3 ustedes observan el valor de x para el triángulo ABC es altura ¿cierto? si están dando cuenta claro es altura cuando es altura solamente van a multiplicar de manera directa a ver Michelle vas a multiplicar 4 por 16 porque es altura 4 por 16 64 por favor 64 muy bien ahora vamos a traer la raíz cuadrada de 64 16 no 64 su raíz cuadrada dos números iguales que multiplicados meden 64 hemos hecho hemos estudiado realización álgebra también 8 muy bien claro 8 correcto raíz cuadrada de 64 es el número 8 ya Michelle gracias 8 es la respuesta profesor voy a decir un ratito y ya y vuelvo a ingresar ya ok 8 es la respuesta ya x igual a 8 de ahí continuamos con su compañera Luvana Galarza a ver chicos algunas preguntas aquí pregunten chicos si tienen dudas por favor profesor está fácil pregunten está fácil ¿no? sí profe por eso voy a hacer la 1 de extensión en la en el turno tarde profesor la 4 me sale 9 ya puedo hacer la 5 profe profesor la 4 me sale 9 9 ¿no? ¿terminaron chicos? ¿terminaron? ¿sí? ¿por eso puede ser la 7? ya listo vamos a continuar la pregunta 4 ya listo Luana Galarza a ver Luana Galarza en la pregunta número número 4 vamos a calcular la altura ¿cierto? sí profesor para hallar la altura vamos a multiplicar las proyecciones ¿sí? ahí ya no se suma bien multiplicamos entonces la proyección sería 3 multiplicado por claro muy bien por 27 mira ¿cuánto es igual? x al cuadrado igual a 81 81 muy bien x al cuadrado igual a 81 y vamos a extraer luego la raíz cuadrada ¿cierto? como está con exponente pasa con raíz raíz cuadrada de 81 sería 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 x igual a la raíz cuadrada de 81 así es raíz cuadrada de 81 es x igual a 9 ya muy bien Luana 9 es la respuesta ¿ya? sí profesor gracias ya ok pero solo una pregunta ¿el tema se va a complicar? dime ¿el tema está complicado? no no ustedes lo ven complicado ¿sí? está fácil cuando quieran ustedes no te digo si en los demás está complicado no todos son este ¿cómo se llama? cálculo de altura el pitágoras ya lo han visto luego es producto de helados la pregunta 5 es con producto de helados solamente son 4 casos no más ah ya ah ya profesor ¿me puedes mostrar la 3? ¿no he terminado? sí no he terminado profesor ¿no he terminado el servicio? terminen de copiar por favor ya profesor profesor ¿podrían los servicios? ya profesor ¿podrían los servicios? no se mueven por favor no se atrasen profesor dime profesor profesor de antes profesor de antes se me había ido a la conexión de internet profesor ya ahorita voy a bajar para que puedan ver la pregunta 4 ya un ratito ya terminen por favor pregunta número 5 a ver de grupo 2 chicos según participantes profesor yo soy grupo 2 a ver Echeverría la pregunta 5 corresponde al producto de catetos ya producto de la aquí vamos a multiplicar primero vamos a multiplicar los catetos ya esto ya es el el tercer caso sería 6 multiplicado por 8 es igual a la hipotenusa 10 multiplicado por X ya así 6 por 8 igual a 10 por X 6 por 8 ¿cuánto es igual? 6 por 8 igual a 48 muy bien 48 ¿cierto? ya ahora el número 10 lo vas a pasar a dividir 48 dividido entre 10 entre 10 ¿cuánto es 48 entre 10? entre 10? no tengo 8 es 4,8 ¿cuánto es 48? todo un número cuando se divide entre 10 la coma decimal se desplaza un lugar a la derecha ¿ya? 4,8 fuera 58 entre 10 5,8 o sea profesor siempre que se divide por 10 se pone la coma claro cuando se divide entre 10 cuando se divide entre 100 cuando se divide entre 1000 siempre se coloca la coma ok ya aunque no siempre dependiendo cuántos profesor ¿puedo ir a tomar agua? ya este como le digo no siempre porque supongamos que el número no fuera 48 si fuera 50 ahí no se coloca la coma porque se encuentra entre 10 y 5 hay algunos casos donde si se coloca la coma 4,8 listo profesor ¿puedo hacerle 6? profesor una pregunta ¿por qué sale 10? ¿quién me dijo la pregunta 6 para anotarle? para ponerle su nota profesor una pregunta ¿por qué sale ¿por qué sale 10? aquí está el 10 el 10 es la hipotenusa no por ahí ahí sale 10 por 48 sale 10 no el número 10 está aquí esta es la la longitud la hipotenusa pues ahí está el 10 este dice ¿y dónde salió 44.8? ah ya porque cuando divido todos los números divido entre 10 la coma decimal se desplaza a la derecha ¿ya? la coma decimal se desplaza a la derecha siempre que siempre que se divida siempre que se divida entre 10 este número decimal el número que va a ser un número decimal siempre la coma se desplaza a la derecha un lugar porque tiene un 0 como tiene un 0 la coma se desplaza a la izquierda un lugar a la izquierda si hubiera sido entre si hubiera sido eso nada más pasa con el 10 ¿no? no con otro número claro eso solamente ocurre con el 10 nada más ¿no? y profesor si en vez de 10 hay otro número se divide normal si hubiera sido digamos hubiera sido por ejemplo 40 otro número normal se divide ¿no? ah ya listo continuamos pero profesor si hubiera sido 10 ah ya en algunos casos es fracción ¿no? por ejemplo en la pregunta número 6 vamos a multiplicar 5 por 12 5 por 12 ponemos aquí 5 multiplicado por 12 por 12 ¿cierto? Adela igual a la hipotenusa es 13 por x ¿ya? listo ¿cómo sería en ese caso? a ver ¿cuánto es 5 por 12? ¿cuánto es 5 por 12? ¿cuánto es 5 por 12? ¿60? 60 muy bien claro 5 por 12 es 60 tenemos 60 igual a 13 x ya 60 igual a 13 veces x ya Adela ahora mira el 13 divide solamente lo dejas como fracción ya lo puede dejar como fracción cuando es con 10 si dividan pero cuando aquí no se puede dividir no es exacto puede dejar también como fracción ¿qué número voy a colocar en el numerador? a ver le vas a colocar 60 60 claro muy bien 60 y el 13 se coloca en el denominador dividido entre 13 claro y ahí por ejemplo como no es exacto lo pueden dejar ahí ¿no? 60 13 se hago así nomás ¿qué profesor? y como no se puede dividir ¿así lo dejo? claro así nomás lo pueden dejar porque es fracción ¿no? si hubiera sido 10 ahí sí lo podía dividir ¿no? claro profesor entonces así nomás se dejó supongamos que hubiera sido 5 ahí es exacto ¿no? no lo vas a dejar 60 50 si hubiera sido 5 divide 60 entre 5 12 y esa sería la respuesta ya 60 treceavos 60 treceavos listo ok Camila vamos a a Rona me dijo la 7 la 8 Camila ya ok ¿hay 8 acá? sí hay 8 Ronald ¿seguro? ¿seguro? Ronald Chávez a ver pregunta número 8 es un teorema que ya lo hemos visto antes ya el teorema de Pitágoras ¿cierto? me piden calcular la hipotenusa la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos ¿cierto? sí así se va a calcular la hipotenusa como la suma de los cuadrados de sus catetos ya ya ¿cuánto es 6 al cuadrado? 36 36 muy bien 8 al cuadrado 64 es 64 ponemos entonces 36 más 64 ya ¿cuánto es la suma de esos dos? 100 100 muy bien ¿cuánto es la raíz cuadrada? ¿cuánto es la raíz cuadrada? correcto muy bien raíz cuadrada de 10 muy bien listo sería la respuesta ya 10 a ver tomen nota chicos para continuar raíz cuadrada de 100 es 10 ya terminé profesor ¿ya terminaron? no profesor ¿no se puede poner para que copie? profesor no se va a las 7 ya ahora sí también puede poner la 3 ahí está la 3 está a la izquierda está la 3 está la 3 y la 7 ya profesor ya terminaron vamos a volver a ingresar en la tarde sí voy a enviar el link más ratito ya me avisan por favor a la hora que ingresamos ayer ¿no? nos hemos ingresado 12 y 20 ¿no? ok ya listo chicos vamos a continuar ¿ya? profesor no espere vamos a finalizar la clase con la participación de su compañera Camila Gómez ¿ya? aquí vamos a colocar respuesta 10 ¿ya acabaron todo? sí profesor listo sí profesor a ver en la pregunta número 8 me piden calcular este la longitud X en este caso es el cateta bien yo les había enseñado por ejemplo que hay dos formas para calcular X ¿no? por ejemplo cuando es hipotenusa ustedes van a van a sumar ¿no? ahora si queremos calcular X de manera así directa para no para que el procedimiento no sea tan extenso vamos a calcular así mira Camila como X es cateto vamos a restar ¿ya? ya no vamos a sumar si no vamos a ponemos X al cuadrado ahora vamos a restar la hipotenusa primero colocamos siempre el mayor ¿no? la hipotenusa ya crece ¿no? trece menos cinco elevado al cuadrado ajá trece al cuadrado trece al cuadrado menos menos cinco menos cinco al cuadrado eso lo van a hacer cuando es cateto solo cuando es cateto es una forma ya más rápida de poder calcular ya trece por trece ¿cuánto es igual? eso sería igual ciento sesenta y nueve muy bien ciento sesenta y nueve le vamos a restar menos veinticinco muy bien ciento sesenta y nueve menos veinticinco sería ciento cuarenta y cuatro ya claro correcto ciento cuarenta y cuatro ¿cuánto es el valor de X? S sería igual a dos doce muy bien caminos ciento cuarenta y cuatro por lo tanto el valor de X sería dos ¿cierto? bien chicos hemos finalizado la clase ahí ponemos X igual a doce ¿y ese es el resultado? sí así es ese es el resultado doce es la respuesta ¿ya? ajá ok gracias ya camina muy bien listo chicos hemos finalizado nuestra clase ¿ya? muy bien yo no termino termine por favor los espero ya está profesor ya yo termine listo profesor ya acabé espere profesor yo estoy termine por favor ok ya terminé ¿a qué hora volvemos a ingresar? a la hora que les envié el link doce y dos y media dos y media ah ya profesor ok ¿por qué lo mejor le hago no profesor? igual que ayer ayer hemos empezado dos dos y cuarto dos y veinte ¿ya? ya chicos nos vemos ya cuídense mucho todos nos vemos en la tarde ¿ya? chao profesor chao profesor ¿no terminó todavía? a las dos o a las dos y media no dos dos yo los voy a enviar el link ya ya chao profesor nos vemos a las dos yo los voy a enviar el link chao profesor ok buen día a todos gracias invitaciones profesor ¿a qué hora? yo les envié el link Luana ¿ya? ahí te lo voy a enviar gracias 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 adiós 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 adiós